Bueno, me voy a tomar esta cantidad de pastillas porque hoy no me aguanto y si me despierto bien y si no, pues también. Pues no lo pensé y de hecho dije, mejor no despertar, ¿no? Ojalá no despertar. Las personas que intentan suicidarse, nos dice Alba, no quieren morirse, solo dejar de sufrir y les cuesta ver que hay otra solución. A ella se le juntó una anorexia con una depresión. Ahora, contándolo, se siente liberada. Luchar contra el tabú del suicidio es parte de su terapia, nos explica, y de otras personas que intentaron acabar así con todo. Nadie que suicida quiere matarse. Tú estás ahí con la pistola metida aquí y estás pensando, disparo, no disparo, y en ese momento llega tu mujer y te quita la pistola, ¿qué estás haciendo? Después de un asalto brutal que terminó a tiros, Casimiro, un policía sevillano, también se hundió en el vacío. La mayoría de las personas que consuman el suicidio son hombres divorciados y desempleados y con acceso a medios letales. No solo es una emergencia sanitaria, sino que también es una emergencia social. España está más o menos estabilizada en unas estadísticas de 10 suicidios diarios. Puede que algunas de esas muertes se hayan evitado desde aquí. Es el primer teléfono que existe en España contra el suicidio. En seis meses han recibido 500 llamadas. Intentamos prevenir ese momento de impulso cuando una persona nos llama diciendo tengo pensamientos, me voy a suicidar. Nosotros lo que intentamos es rescatar a la persona ahí en ese momento en el que está. Un plan nacional contra el suicidio para 2019 es lo que reclaman al gobierno las asociaciones de ayuda. En algunas comunidades autónomas, como en Valencia, ya hay campañas de prevención para sensibilizar a la sociedad y formar mejor al personal sanitario, educadores y familias. Se trata de revertir una lacra para que vivir sea siempre la mejor salida.